Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero platicar lo que está pasando en noviembre para que nos te pasen las fechitas y nos te pasen los regalitos porque va a haber muchos regalos en noviembre y quiero que te los ganes todos, ¿ok? Entonces vamos a checar las fechas que tienes que recordar el día de hoy bueno, en el mes de noviembre para que las pongas en tu calendario son, es muy importante, a partir del primero de noviembre vamos a tener lo de las promociones de navidad por regalos navideños, antes eran un día por Black Friday y ahora va a ser paquetes por semana, ¿ok? Entonces, para que las tomes muy en cuenta, empiezan el día de hoy, primero de noviembre y también la otra es que si te inscribiste a la convención el último día para ver los videos es el dos de noviembre para que estén muy atentas a los videítos también y para que compres tu boleto para la siguiente convención, ¿ok? Bueno, las fechas importantes es el primero de noviembre a diciembre 20, va a haber un paquete, se va a lanzar el paquete un día tienes promociones, tienes días para promocionarlo normalmente dos días para promocionarlo y luego es la compra o sea, por ejemplo, el paquete de hoy, ya se lanzó el día de hoy ya nos anunciaron cuál era y tenemos para comprarlo una semana aunque a veces se acaban los paquetes, dependiendo si a mucha gente le gusta el producto se van a acabar, entonces es súper importante que si ves algo que te guste, lo compres porque luego se acaban y luego van a sacar unos días donde van a poner otro de los paquetes si es que les quedan paquetes, ¿ok? Entonces es súper importante que veas cuándo se revela el paquete le hagas promoción por si tus clientes lo quieren o tú lo quieres y tienes el día para comprarlo, ¿ok? van a ser varios paquetes te fijas, el último día es el 14 este de diciembre entonces para que lo tengas ahí súper, súper pendiente empezamos hoy en noviembre y te fijas, si te fijas el día de Transgiving, que es el paquete 5 se va a revelar entonces el paquete 6 se va a revelar este, se revela y tienes, este, vas a comprar también el paquete 5 y luego el paquete 7 se revela y puedes comprar el paquete 6 se lanza, ¿ok? Entonces esa fecha es súper importante porque a Transgiving van a tener ofertas especiales entonces para que estén muy atentos esos días y puedas llevarte estas promociones Bueno, recuerda todo negocio tiene que tener una fórmula de éxito aquí recomendamos mucho en Unique que tengas 5 ventas de clientes 2 links de recompensas 1 link de recompensa calificado son 200 puntos y te vas a ganar Unique Cash de eso, que es crédito para comprar producto y que tengas, este, un patrocinio mínimo un patrocinio si puedes tener más, pues mucho mejor para que tengas un negocio exitoso te recomiendo mínimo 4 patrocinios, ¿ok? Bueno, son 7 semanas de fiestas, ¿ok? La primera es el día de hoy es el lanzamiento de 2 labiales como este, son brillitos no son, es, es un brillito labial entonces no, no son, este se, se, no, no son, no son permanentes se quita su brillito que te lo puedes poner muy padre solo o con la tinta de labios y puedes escoger dos tonos y puedes escoger un exfoliante el exfoliante es de cheap butter y de, este, azúquita y hay de menta que tiene que huele a menta y el original este está muy padre, chicas porque nada más te lo pones y luego te lo puedes quitar con el labio, con el, con el dedo masajear o bien quitártelo con un, este con un kleenex o con una toallita o con un algodón este, porque ese azúcar está muy, muy padre y sobre todo ahorita que viene el invierno para consentir tus labios está muy, muy padre bueno, estos son los tonos que, que, que estén en el paquete para que lo des está muy padre como te digo son, aunque sean colores fuertes son este colores eh son brillitos entonces se, se cae fácilmente el producto, ¿no? pero está muy padre es porque te tengo un tren muy bonito los labios queda un brillo muy padre a mí se me gusta mucho por ejemplo cuando te hago a los labios resecos me lo pongo y me quedaba muy padre los labios bueno eh cuando compras o vendes nueve de los diez paquetes te vas a llevar este cepillo de limpieza facial el cepillo de limpieza facial va a ser gratis para ti siempre y cuando compras o vendas nueve de los diez paquetes recuerda estos se acaban entonces ya que compras los nueve paquetes cuando lancen este cepillito luego, luego tienes que hacer fila para pedirlo porque se acaba se acaba todo en unit chicas tienen que estar muy atentas con las fechas hay que crear un plan de acción este tienes que retarte a ti misma y pensar en grande sobre todo por ejemplo si quieres el cepillo tienes que tener bueno ¿qué tengo que hacer para lograr ganar mi cepillo? pues tengo que vender nueve paquetes ¿cómo lo voy a hacer para vender eso? y póntelo como meta es muy fácil este cuando tienes metas tu vida tiene sentido sin metas tu vida no tiene sentido es súper importante que tengas las metas puede ser por ejemplo también estamos acuérdate que hasta diciembre están los bonos que te puedes llevar de dinero entonces de dinero de real entonces si quieres por ejemplo llegar a Rosa ¿cuántos paquetes tienes que vender? ¿cuántas chicas tienes que tener en tu equipo? ¿cuántas tienes que ayudar a ellas a vender? todo eso chicas siempre siempre haz un plan y ponte un reto ponte una meta en tu vida fortalece a tus clientes tienes que darles beneficios tienes que darles cuando reciben un mensaje tuyo o un email tuyo o un mensaje de voz ¿por qué quieren saber de ti? ¿por qué van a querer abrir tu mensaje? ¿por qué? porque van a recibir algo para ellos ya saben que va a haber algo para ellos puede ser información puede ser un premio puede ser lo que tú quieras pero tienes que tener una relación con ellos para que te puedan seguir comprando puede ser por medio de videos pero también puede ser por medio de mensajes y tienes que generar entusiasmo para la promoción de navidad ok chicas es súper importante que este compartamos todo lo que estamos compartiendo con entusiasmo con alegría que la gente te quiera ver y crear un sentido de urgencia de que ya sabes que se acaban estos paquetitos entonces súper importante tienes historias para ordenarlo este día para pedirlo etcétera para que la gente este quiera comprarlo para que la gente actúe tienes que crear un sentido de urgencia ok y prepara la ventas prepara tus ventas tu estrategia de ventas es súper importante que la prepares como te digo puede ser por whatsapp puede ser por flipagran puede ser por video puede ser por mensajes hay una herramienta que se llama mailchimp donde puedes mandar mensajes a muchas chicas y si no sabes cómo acude a la llamada que tenemos los martes de ayuda donde te podemos ayudar para que hagas tu negocio exitoso ok bueno también recuerda que todas las chicas con su nuevo kit con las que se unen tienen 100 puntos y para ganar un premio son 200 puntos solamente faltarán 100 puntos para calificar esa reunión y solamente tienen 10 días de que compran el kit para ocuparlos ok entonces es súper importante porque a veces luego lo pierden y son como 100 dólares entonces está muy padre que sepan que tienen esa oferta y que compren su maquillaje con la compra de su maquillaje ya pueden lograr el calificar de la reunión bueno es súper importante también chicas que nos cuidemos la piel nada más tenemos una entonces hay que dormir bien hay que alimentarnos bien tomar descansos sobre todo en estas temporadas de navidad que estamos como locos entonces es súper importante que te confies en tu equipo lo involucres que seas un líder con ejemplo que empieces positivamente y enfocarnos siempre en cómo resolver los problemas ok siempre siempre no te enfoques en el problema sino enfócate en cómo solucionarlos y este recuerda que la siguiente convención es en San Luis, Missouri es el próximo año para que vayas comprando tu boleto puede ser virtual o puede ser en persona ok entonces para que compres tu boletito este de la convención no te quedes tía porque te dan un chorro de regalitos que valen la pena la verdad que la compra del boleto que son 200 dólares te va 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 el boleto gratis ok bueno y recuerda que en Unique tenemos una llamada de éxito para las presentadoras esa está la familia de Unique en Facebook hay una llamada a la semana y también chicas en el grupo de las guapas tenemos una llamada por Zoom todos los martes a las de la noche de México entonces para que no te sientas solas en esta temporada ok recuérdalo que estamos aquí para ayudarte y cualquier duda